¿Cómo andan amigos? ¿Todo bien? Bueno, voy a dedicarles esta canción a mis viejos, a mi familia y a todos mis amigos que están en cuarentena Un tema de Chico No Barro, espero que me salga bien, o más o menos Aclaro, no soy cantante ni trompetista, así que, bueno, va con cariño para todos, espero que les guste Hace falta que te diga que me muero, por tener algo contigo Es que nunca se lo cuenta, ni mucho, que me cuesta ser amigo Ya no puedo sentarme a tu boca, sin deseártela de una manera loca Necesito controlar mi vida, saber quién te besa, quién te abriga Falta que te diga que me muero, por tener algo contigo Es que nunca se lo cuenta, pero mucho, que me cuesta ser tu amigo Ya me quedan muy pocos caminos, aunque pueda parecer un desafío No quisiera yo morir sin tener algo contigo Yo no puedo continuar estudiando Que un día y noche, ni llegar adivinando Ya no sé, aunque inocentes cosas pasan por tu casa Música Música Ya me quedan muy pocos tabiños Y aunque pueda parecerte un desafío No quisiera yo morirme sin tener algo contigo No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Contigo No 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 No